No me recuerdo jugando a papás y a mamás. Digamos que de niña no quería ser esa Susanita que Quino dibujó tan bien en sus viñetas y que lo que más quería en esta vida era ser madre. Más bien fui muy Mafalda, nombre que me iban a poner mis padres hasta que unos días antes de nacer, escucharon el nombre de Alma en el 123 y con Alma me quedé. Nunca jugué a papás y a mamás, decía. Y sin embargo, ¿cuál fue la sorpresa en mi casa? Cuando de bien pequeñita y todavía iba a la escuela infantil, llamaron a mi madre y le dijeron, señora, a su hija la vamos a poner en la clase de los mayores porque a los pequeños los lleva mareaos y les quiere cambiar el pañal a todos. Sí, esa era yo, mareanta y lianta desde la cuna. Soy Laforte, separado como la jurado La Pantoja y La Rosalía y hoy doy a luz el programa en el que hablaremos con María Boto, porque las madres son el ser más maravilloso sobre la faz de la tierra y todos tenemos una. María, prepárate porque hoy queremos saberlo todo sobre tu madre. Otra vez como una tonta mirando por la ventana. ¿Pero qué hace la criatura hasta las seis de la mañana? Y este cuarto, una leonera, siempre oliéndome aserrado. Luego, mami, tengo hambre, no me pisen los fregaos. Y le digo, cualquier día voy a coger el autobús. Y me dice, cuando quieras, pero apágame la luz. Si no, que vaya al podcast de Laforte y que hable. Porque Laforte lo quiere saber todo sobre tu madre. Laforte lo quiere saber todo sobre tu madre. Laforte lo quiere saber todo sobre tu madre. Bueno, María Boto, actriz, directora de teatro, escritora, hermana de actores, hija de actriz. María, ¿condena o evidencia que ibas a dedicarte al mundo de la interpretación? Evidencia, evidencia. Totalmente, ninguna condena. Evidencia, absolutamente, sí. ¿No tenías escapatoria? Sí, sí, sí tenía. Yo de pequeña quería, de hecho, le planteé a mi madre que una de las profesiones que quería tener era ser charcutera. ¿Ah, sí? Y me dijo, ah, qué bien. Le pareció estupendo. Manipular comida, ofrecer comida, vender comida, me parecía un acto muy generoso. Yo quería, ya empezamos. Yo quería tener una tintorería. Para que estuviera todo limpísimo. Estas cosas que de pequeño, o sea, a mí me parecía como muy importante el hecho de, y aparte siempre tener la posibilidad de tener comida en casa. Muy bien, claro. O sea, si pasaba algo, podíamos tener jamón y todas estas cosas que para mí era muy importante en mi vida. Y lo sigue siendo el jamón. Sí, comer, comer, te sigue gustando. Tienes esa manía de comer. Oye, justo retomando el inicio del programa, no sé si te recuerdas jugando a papás y a mamás. ¿A qué jugabas cuando eras pequeñita? Uf. Hacer improvisaciones. Yo lo que recuerdo mucho eran las improvisaciones con mis hermanos. Hay un casete con mi hermano y con mi hermana, mi hermano haciendo de Adolfo Suárez. Creo que teníamos nueve años, yo tenía nueve y Juan ocho y mi hermana Nur. De repente, casi al final del casete, se oía mi hermana imitando a alguien, porque ella tenía cinco años, diciendo, y yo también. Entonces, grabábamos casetes, hacíamos improvisaciones. Ese es como el primer recuerdo que tengo de los juegos en casa. Claro, si esto fuera, yo qué sé, un Hormigas Blancas o un programa de esos donde se ahonda de verdad en todo el linaje, hoy tendríamos ese corte. Mi cachis en la madre. Nico, ¿cómo no tenemos ese corte? Yo echando la culpa a vosotros. Oye, acabas de participar en Mentiras Pasajeras, de Félix Sabroso, que además le adoro, en El Otro Lado, con Berto Romero, en La Navidad en sus manos, con Santiago Segura Ernesto Sevilla. ¿Te sientes identificada cuando la prensa dice, María Boto vive un momento dulce? No voy a negar que estoy viviendo un momento muy hermoso, porque cuando uno tiene trabajo es un momento hermoso, pero hay una razón extraña donde sé que esta profesión es muy dura. Entonces, de repente sé que sí, estoy trabajando, pero el año que viene a lo mejor trabajo menos o no trabajo. Entonces, dulcificar o poner esos adjetivos es como, no, estoy trabajando. Y sí, cuando uno trabaja mentalmente está mejor, porque está ocupado, pero por suerte en los últimos años tengo un montón de proyectos que van al margen también del cine. El activismo a mí me salva. Entonces, no me gusta dulcificar cuando uno tiene trabajo. No sé si se entiende... Sí, es que justo te iba a decir, ¿dónde vamos a ir a parar que tengas una profesión tan sumamente vocacional donde trabajar de ello es dulce? Fíjate, fíjate el privilegio. Es increíble. ¿Cómo convives con esa incertidumbre que conlleva? Porque la interpretación va ligada a la incertidumbre. Pues justo lo que te estaba diciendo en los últimos años, autogestionar, autogestionar el propio trabajo. No esperar a la llamada y hacer cosas que para mí son muy importantes. El activismo, el feminismo, la lucha activista, han entrado a formar parte de algo que me llena el alma profundamente. Recordando un poco, estamos hablando al principio de tu infancia, tú llegaste a España de Argentina con solo tres añitos, de la mano de tu madre, Cristina Rota, y de tu hermano, Juan Diego Boto. ¿Cruzasteis el charco o lo que coloquialmente se conocía como el túnel de la libertad? Es que María, tú me traes una historia. Hoy lloramos, hoy lloramos todo. A partir de aquí, todo lo que conocemos sobre tu madre, hasta hoy, que nos vas a contar cosillas, es una historia de heroicidad y valentía. Porque según tengo entendido, ahora no nos contarás tú, pero tu padre en 1977 ha causado una dictadura, bla, 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 bla. ¿Cómo te cuenta todo esto tu madre? Bueno, ella fue contándonos a medida que nosotros íbamos preguntando. En algún momento sé que habló con algún terapeuta, yo sé que con cuatro años en algún momento estuve, bueno, me llevó a una terapeuta para que pudiera dibujar, dibujar, claro, hasta donde llegas con cuatro años. Y lo que le planteó fue que nos fuera diciendo en la medida en que nosotros tuviéramos preguntas y pudiéramos, si teníamos las preguntas es que podíamos aceptar las respuestas, que había algo que estábamos elaborando. Y yo fui sabiendo en la medida que fui teniendo interrogantes. Yo creo que sobre los diez años ya sabíamos toda la historia, ya sabíamos que habían secuestrado a mi padre, sabíamos que lo habían llevado a algún lugar. Lo más doloroso supongo que llegó ya en la adolescencia, cuando uno empieza a elaborar lo que significan las torturas, pero eso ya fue con 16 años, 15, 16 años. Y yo estoy muy agradecida a mi madre porque es algo muy difícil, muy difícil, sobre todo teniendo tres hijos, también mi hermana pequeña, Nur, cómo ir contestando a cada uno con las personalidades de cada uno. Y las edades. Hay que tener mucha paciencia y hay que comerse mucho la angustia, también. Y en eso estoy muy agradecida, porque nos fue acompañando, como pudo, pero nos fue acompañando. Claro, supongo que como... Es que esto de ser madre... Yo no tengo hijos, pero supongo que por lo que veo a mi alrededor, mis amigas, y siempre digo, estáis criando animalitos como sabéis. Y lo que dices tú, como puedes, como te han enseñado... Y me imagino tu madre también diciendo, ok, yo estoy sufriendo por esto, pero estos niños quieren una explicación y tengo que adaptarla a su cerebrito. Tampoco te lo voy a contar como un cuento, pero tiene que ser con una actitud súper pedagógica, súper didáctica, para que comprendan lo que ha ocurrido. Porque también me decías, más o menos a los 15 o así empiezan a llegar las preguntas. Si no me equivoco, has vivido... En aquella época llegasteis a vivir en 14 casas diferentes. Mira, y sonríes. ¿Cómo recuerdas aquello? Porque claro, pensaba que ibas a decir, guau, pues fue duro, pero tengo la sensación de que te genera ternura. Lo que pasa es que cuando uno tiene 7 años, cuando tienes 6 años, cuando tienes 10 años, lo vives de una manera natural, porque crees que el resto de la humanidad hace eso y vive de esa manera. A veces con algún tipo de contraste, porque llegas a un sitio y ves que todo el mundo se conoce y tú no conoces a nadie, entonces dudas y piensas, bueno, a lo mejor... Pero por eso digo que siempre lo vivíamos todo. Mi madre se inventaba juegos. Me vas a emocionar. No, si yo era tuyo, yo también, ¿eh? Porque yo a la mínima me subo al carro. Se inventaba juegos. A veces, para hacer las mudanzas, cantábamos canciones de cómo ordenar las cosas para que cuando llegáramos al siguiente sitio ponerlas de otra manera. Se inventaba juegos y nos contaba, vamos a ir a un sitio maravilloso, porque este ahora ya no es tan maravilloso. Y entonces cuando llegábamos al otro sitio, que a lo mejor era más pequeño, nosotros pensábamos que era ideal y que era especial por alguna razón que nos había contado nuestra madre. Entonces siempre todas las casas eran como, a partir de ahora, muchísimo mejor. Claro. En esta casa, muchísimo mejor. Y, no sé, lo recuerdo como diferentes lugares, diferentes experiencias, aventuras que vivíamos, conocíamos muchas casas. Claro. Era algo, sí. Y aparte que siempre uno con el tiempo romantiza, ¿no? Pero ahora sí, lo recuerdo con muchísimo afecto. ¿Te has mudado muchas más veces ya de adulta? No. Empecé así. Tuve mi primera casa, he tenido tres. Llevo 17 años viviendo en el mismo sitio. Bueno. Envillaviciosa de Odón. Con mi pareja. Y ya quietecita. Que él no se mueve de ahí. Está bien, está bien. Justo estabas hablando un poco de la heroicidad. Al final, le llamamos heroicidad, supongo, en tu caso obviamente porque es tu madre y porque lo que hay es afecto y amor. Pero desde fuera también puede ser por admiración. Y no sé si es lo que habríamos hecho cualquier persona, porque tienes que tirar hacia adelante. O sea, porque tampoco vas a meter la cabeza debajo del agua como si fueras un... ¿Son los flamencos los que hacen esto? O las garzas, ¿no? Las avestruces. Las avestruces. Dicen que... Sí, que meten la... Pero tu madre en poco más de un año, como de 1977 al 78, se había construido una vida entera. Y en un año había sido referente ya en el mundo de la interpretación, en el mundo actoral de habla hispana. Es que, quiero decirte, ¿cómo no admirar esa hafaña? Porque sí lo es. Sí, bueno, le costó un poquito más, pero... Nosotros llegamos aquí en el 78, más o menos. Primero ella, bueno, fue allí donde había compañeros, otros compañeros argentinos exiliados. Empezó dando clases. No, primero empezó retomando su carrera como actriz, algo que le costó muchísimo. Pero había algo que... ¿Cómo contar? Para ella siempre ha sido muy importante lo social. ¿En qué hago falta? ¿Qué necesita la sociedad? ¿En qué puedo ser útil en esta sociedad? Y ella no se vio útil siendo actriz. Se vio útil creando una escuela de pensamiento y una escuela de actores. Y fue lo que hizo. De alguna manera renunció a su carrera de actriz porque sentía que había una necesidad de una escuela para actores, una escuela de pensamiento, una escuela filosófica. Bueno, detectó que su camino iba por otro lado. Y eso fue lo que hizo. Y evidentemente no erró en qué necesitaba en ese momento España y en qué podía ser ella útil. Pero es increíble porque yo que he leído bastantes entrevistas de tu madre, ella siempre ha hablado al principio, al principio de recién llegada, como de cierta discriminación, decía ella, o de desconfianza al llegar a España. Y fíjate luego cuantísimas personas lo que han hecho ha sido todo el contrario y que ha sido una confianza brutal en el método, en la técnica, en lo que estás diciendo tú, en esa escuela creada por Cristina. ¿Vosotros llegasteis a notar, o ya al haber crecido totalmente desde súper pequeñitos aquí, esa desconfianza de la que habla tu madre? Hombre, nosotros llevamos en el 78, yo me acuerdo en el colegio. Yo no recuerdo las experiencias de mi madre. Claro. Porque con cuatro años y cinco años uno cree que el centro del universo es uno y que todo lo demás ha nacido porque tú has nacido. Entonces, yo fui más consciente de que íbamos a la par en ese hacernos un hueco un poco más mayor. Pero sí que es verdad, había mucha desconfianza por lo de fuera. Sigue habiéndola. Pero en aquella época el exilio argentino fue muy potente y había mucho reparo con los argentinos, que eran muy mentirosos. A mí me lo decían en el colegio. De hecho, me acuerdo una profesora que yo fui al baño y cuando volví del baño, la profesora dijo por esos chicos no confiéis en los argentinos porque son muy mentirosos. Y me senté... ¿No me lo puedo creer? Sí, sí. Pero se venían de hacer pipí. Sí, sí. Y tenía... Estaba en tercero de GB. O sea, si yo en mi clase la profesora avisó de que tuviéramos cuidado, evidentemente mi madre se enfrentaba exactamente a lo mismo. A lo mejor no había una profesora que lo decía así, pero se enfrentaba a lo mismo. ¡Qué fuerte! Todavía en casa tenéis como esa... Esa morriña por Argentina. ¿Qué sentís? Yo he viajado bastante poco a Argentina. Te puedo decir cuatro viajes. El último viaje que hemos hecho, que lo hemos hecho en familia, porque iban a hacerle un homenaje a mi padre en Buenos Aires, se iba a descubrir una placa en la municipalidad. Ha sido el primero que yo me he encontrado con una argentina, con la argentina que siempre soñé encontrarme. justo antes de que subiera mi ley, ¿no? Bueno. Pero pudimos ir al Parque de la Memoria, pudimos ver la placa conmemorativa que recuerda a los 30.000 desaparecidos y entre ellas está la de mi padre. Entonces, yo me he reencontrado con una argentina con la cual no me había reencontrado nunca. Las dos veces anteriores que he ido, las tres veces, he visitado a familiares, pero nunca me he sentido argentina, porque yo llegué aquí con cuatro años y la cultura que tengo es la cultura española. Claro. Los dibujos animados, los políticos, la gente con la que he crecido ha sido España. Claro. Entonces, morriña yo no tengo, pero sí he podido sentir por primera vez que puede haber un puente entre esa Argentina que dejamos y esta España que es mi tierra, que yo considero mi tierra y he de decir que... Pues esto es una chorrada, pero lo voy a decir. Estás en el programa oportuno. Hay una cosa que tú te haces el ADN. Sí. Bueno, pues yo me he hecho el ADN con mi chico también y lo que dice el ADN que es que yo tengo un 80% ibérica. Sí. Y que soy un 80% vasca. No me digas. ¿Por qué? Porque mi besabuelo era de Navarra. Vale. Cuando le dije que era... Dije, no, porque mi abuelo era de Navarra, no sé si se lo dije a... Bueno, a una compañera que es vasca. Dice, sí, pero Navarra, los navarros, no le digas a ningún navarro que es vasco. Digo, bueno, pero tengo sangre. Dice, sí, 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 sí. Tienes un 80%. Eres muy vasca. O sea, que hay algo donde, bueno, tengo mucha sangre de aquí. Ya. O sea, hay un círculo que la migración ahora mismo, ¿de dónde es uno? También es verdad que estabas hablando un poco de esa hermandad que ahora empiezas a percibir entre España y Argentina, pero yo estaba pensando más bien entre Argentina y María. No, entre el puente es absolutamente. Es contigo, porque tampoco Argentina te ha recibido cada vez igual. Tú no has sido la misma María cada vez que has ido. El puente es lo que yo siento que puedo empezar a construir entre esa Argentina que dejamos, pero lo digo familiarmente, entre esa Argentina que dejamos y esta España nuestra que consideramos nuestra, pero el puente es absolutamente la construcción que hago yo con ese... Con ese país. Con ese país. Sí, sí. Tu madre decía mucho que ella tiene la sensación de que los argentinos tienen que estar siempre liberándose. Ay, sí. Has puesto cara de si esto se lo he escuchado yo a mi madre muchas veces. Pero que tienes razón. Es que... Pero supongo que es lo que pasa con los países ricos, ¿no? Me pasa con Latinoamérica. Son países tan ricos que los países del primer mundo siempre están metiendo ahí, siempre están mirando a ver qué se pueden llevar. Entonces siempre hay como que luchar contra un caciquismo, un caudillismo, un espolio de otros países y después, bueno, políticas que venden el país. Sí. Pero sí, sí. A eso se refiere ella, ¿no? Estoy de acuerdo. ¿Habéis crecido en casa con una madre libre? Uf, libre. Me encantaría saber... Mi madre sí. Libertad, esta palabra. Mi madre tiene un gran sentido de la responsabilidad. Un gran sentido de la responsabilidad, pero también un gran sentido de qué tipo de mundo justo y hermoso podríamos llegar a vivir. entonces, sí, es una mujer muy feminista, muy feminista como con todos los problemas que nos encontramos a veces las feministas que tenemos dentro. la primera que se tiene que reconstruir es ella. Exactamente. Pero conmigo, con mi hermano, siempre fue... Nunca hubo esta cosa de las mujeres tienen una hora, los hombres... No. Ya. Todos teníamos las mismas reglas, todos teníamos las mismas cosas para hacer. en ese sentido tiene muy claro que hay un mundo que podría ser un mundo muy justo y que hay que trabajar en ello. Pero si os percibe, por lo menos a ti, y quizás sea herencia de ella, si os percibe como sin mucho miedo, o sea, en el sentido de con arrojo, de lo que dices tú de es que yo de verdad creo que esto hay que cambiarlo, me voy a remancar y voy a tirar, ¿sabes? no de poquilla. Bueno. No, lo digo porque nada más sentarte aquí me has dicho un par de veces el tema del activismo y tal, y es cierto, y escuchando la historia de tu madre, por Dios, pues imagínate, pero sí que se os percibe como sin miedo de decir vamos para allá. Sí, sí. Yo tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo, pero pero es que no se puede hacer otra cosa y y para mí ayudar y alzar la voz y ver a otros más que a mí misma me salva la vida. Saber que puedo cambiar las cosas hace que no me quede encerrada en casa, hace que no me quede conmigo misma, hace que ver al otro en todos los aspectos de la vida en esta sociedad que a veces se fagocita y nos quieren cerrados pidiendo comida sin movernos, sin salir, sin ver a nuestros amigos, pues poder altar la voz a mí mentalmente me me salva. Yo no es por... una cuestión a lo mejor egoísta. No, no, te iba a decir, desde luego no es por truncar los sueños de la María pequeñita, pero ayudas más así que una charcutería. A tope, a tope si tú quieres cortar queso. Eso me ha gustado, eso me ha gustado. Pero bueno, oye, tenemos ya poquito tiempo que antes de despedirte te tengo que hacer las preguntas random de La Forte que son una gilipolle, de verdad, yo pido disculpas siempre porque es una chorrada, pero nos hace gracia, chica, estas cosas nos gusta saberlas. ¿Qué es lo último que te ha dolido? Pues fíjate, ay, no sé si decirlo, pues... Voy a pensártelo. Es lo primero que se me ha venido lo voy a decir, lo voy a decir, estas cosas que después me arrepiento mogollón. Ayer fui al partido de Lucan Murcia que ganó y en un momento me presentaron está con nosotros, me hicieron una entrevista y en un momento pusieron la cámara y dicen está con nosotros la actriz argentina y pensé estoy aquí en Murcia, vengo de mi casa en Villaviciosa de Odón, llevo 45 años viviendo de mis 49 años en España. ¿Por qué no decir la actriz? Ya. ¿Por qué hacerme sentir de fuera? Ya. ¿Sabes? Que estoy muy orgullosa, pero ¿qué más tengo que hacer para no ser de fuera? Eso me dolió. Tu madre lo dice, que tenéis que estar siempre liberándos. Es que... Eso me dolió. Vale, bueno. También te diré, volviendo al tema de que estabas en un partido de fútbol, que esto es un podcast... De baloncesto, de baloncesto, por favor. Perdón, 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 pero te iba a decir que esto es un podcast y a lo mejor nos escuchan en 2035, pero creo que más dolidos estaban ayer los culés, porque el Madrid creo que hizo un repaso. No me voy a reír, no. No, aquí no se ríe nadie, todo serio. No me voy a reír. Pero como esto no es un podcast deportivo, aquí... Chitón. No nos reímos, no nos reímos. Siguiente pregunta. ¿Llevas los pies presentables? ¿Los pies presentables? Cuando... Sí. A ver, lo intento. Te ha entrado la risa. Lo intento, sí, sí, sí. Bueno. Se queda así, ¿eh? Sí, 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 sí. Están ok. No me los pinto. No, bueno, pueden estar monos. Tú ahora tienes un esguince, tiene que venir ahora mismo un médico. Ah, sí, no, no, no. Están bien. Están muy bien para que me vea el pie. Ojo, que si vuelves otro día te haré que los enseñes. Perfecto. Esto para el segundo pase. Y por último, ¿eres de ducha nocturna o ducha matutina? Ah, qué buena pregunta. Depende de si me tengo que levantar a las cinco de la mañana, nocturna. Pero... Pero yo me... A la mañana... Bueno. O sea, si me tengo que levantar a las cinco, a la noche. Pero si no... Y te digo, no me ducho todos los días. Bueno, ha venido de todo. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Está bien, está bien. Está bien. Pues María, muchísimas gracias por tu generosidad. ¿Ha sido duro? No, pero he estado a esto de emocionarme. O sea, ahí me has ayudado un poco. Bueno, bueno, bueno. Es que hemos de decir que a mí me encanta contar siempre la historia que María ha dicho, ostras, qué responsabilidad hablar de mi madre. Yo entiendo que todos hablar de una madre es... Así que de verdad, gracias. No, gracias a ti. Qué bonita. Pues hasta aquí todo sobre la madre de María Boto, la actriz, sin apellido, no se dice nada más. Si es argentina, si es española, no se dice, es la actriz. Muchísimas gracias María por tu generosidad. Y a los que estáis al otro lado, gracias por escucharnos. Adiós. Todo sobre tu madre, un podcast original de Podium Podcast presentado y escrito por La Forte. Producción Javi Caminero y Rubén Ollu. Diseño sonoro Nicolás Solís. Realización audiovisual Bea Polo. Maquillaje y peluquería Carlos Moreno. Música original Keru Sánchez. Producción ejecutiva Sergio Barreda, Lourdes Moreno y Eugenio Viñas.